El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Televisión Ciudadana La Alcaldía de Bucaramanga cuida a sus niños y jóvenes y por eso no permite que estén en la calle después de las 11 de la noche y antes de las 5 de la mañana. Cada etapa de la vida trae sus propias actividades y por eso es necesario que quienes aún no tienen la mayoría de edad permanezcan seguros en sus hogares, recibiendo el afecto de sus seres queridos y bajo la protección de la ciudad. La inocencia, ingenuidad y deseo de vivir son la mejor oportunidad para delincuentes, expendedores de droga y violentos que actúan en la oscuridad de la noche. Cuidar a nuestros niños es construir un futuro mejor. Alcaldía de Bucaramanga Secretaría del Interior A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, les presenta un saludo motero a todos los televidentes que ahora están con nosotros en Colombia y en el mundo, viéndonos a través del canal 76 de UNE, canal 82 de Telmex, canales de la televisión comunitaria y también a través de www.canaltvc.com.co que hay que revisar que la página estuvo caída y es que ayer y anteayer también, entonces para que estemos pendientes los expertos del canal. Hoy, noticias, volvemos a la habitual después de que ayer y anteayer les pasáramos en los especiales del encuentro de motos custom y alto cilindraje que se realizó en la ciudad de Bucaramanga. Comenzamos. Mira este video, muestra como los empleados de una panadería en el sector de Lagos en Florida Blanca evitaron un atraco que pretendieron cometer dos hombres, uno con un cuchillo y otro con un revólver. Valiente la actitud de uno de los empleados. Y no deberían haberlos dejado vivos. Los policías estaban armados a legalizarlos, ratas miserables, después salen a hacer peores cosas. En el video grabado por una cámara de seguridad se observa cuando los dos ladrones ingresan armados a la panadería. Mientras los delincuentes buscan dinero. En un descuido, uno de los trabajadores se le abalanzó y en el forcejeo, el delincuente recibió un disparo en uno de sus piernas. El cómplice, quien buscaba elementos en otra zona del local al escuchar lo sucedido, trató de atacar al empleado con un cuchillo. El empleado se defendió con el revólver y le causó una lesión en una de sus extremidades. Gracias también al llamado oportuno de la ciudadanía, pues se logra capturar en flagrancia a esos dos sujetos cuando llega la policía del cuadrante y incauta las armas, se recuperan los elementos y se ponen a disposición de la respectiva autoridad. Los ladrones deberán responder por el delito de hurto. ¡Ah! ¡Tan bacano! Pero le dieron haberle dado más duro, hombre. Mínimo dieron haberle puesto una bolsita por ahí en alguna parte para que se sintieran bien cómodos esos muchachos. Definitivamente ratas miserables. Quieren ganarse en un momentico lo que con tanto esfuerzo muchas personas trabajan para lograr hacerlo de un diario. Bueno, pero gracias a Dios la justicia llega. Y ahora con las cámaras de video lo que lo judicialicen. Y ojalá les muestren la cara después para que sepan cuáles, a qué otras personas han atracado. Y esas otras personas vayan a ampliar la denuncia para que no lo vayan a dejar salir de la cárcel así tan facilito. Pero mire, este otro video muestra a un sujeto de 54 años que tenía por costumbre ir a las horas en que las iglesias o los templos católicos estaban vacíos. Robarles a las viejitas la platica que llevaran, los celulares, las cosas de valor. Y cuando estaban muy mal, tan cascarero, rata sinvergüenza, este cucho que cogía y rompía las alcancías en donde se guardaban moneditas. ¡Qué cascarero! Pero cogieron. ¿No hay audio en la nota o qué? Bueno, este es el momento en que el delincuente se hace, el que está rezando, se sienta, mete la mano detrás, le hurra el dinero a la señora, inmediatamente sale y se lleva el dinero. Después regresa otro día, abre fuerza a fuerza a una de las alcancías en donde está una imagen, rompe el candado, casi la tumba, sale con la bolsita y nuevamente, este es el sujeto, párenmelo ahí. Regrésenlo un poquito, por favor, regresen un poco para que le vean la cara, porque de pronto este pudo haber robado a su tía, a su abuela, a cualquier otra persona. Este es el mismo sujeto. Despacito, pónganmelo despacito, muy bien, así. Nuevamente, este es el sujeto de 54 años que robaba en las iglesias, especialmente a las abuelitas. Este hombre fue capturado luego de que tuviera varias denuncias, inclusive por porte ilegal de armas, algunas de ellas por hurto agravado y calificado. Gracias a los videos de las cámaras de seguridad instalados en las iglesias o en los templos católicos, lograron dar con la captura de este delincuente que se aprovechaba de las abuelitas, de las personas que se entregaban en oración y en devoción, cerraban los ojos para abrir las ventanas del alma y comunicarse con el Padre Creador. Inmediatamente, pues, robaba a los que eran víctimas. Miremos dónde es que podemos este fin de semana disfrutar este sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la calle de los estudiantes. Vamos a estar la Stunmanía, el Stun Pulsar 2014 siente la potencia de un evento único. Stun Pulsar 2014 organizado por Auteco Motos y Motos para que asistan todos los clubes de motos de Bucaramanga, el Club Pulsar Santander en Bogotá, Bucaramanga y Medellín. Experimentarán en vivo el poder de la Pulsar con el Stun Fets 2014. Bien, Álvaro Angarita, que estará con su moto Pulsar. Pulsar ha diseñado un evento para unir a todas las áreas de Auteco en un solo lugar con un día de atención y emoción a los pulsaristas y a todos los que quieran entrar a ser parte de este excelente mundo. ¿Cuándo va a ser eso? Tratemos de buscar la dirección. Esto va a ser este sábado. No te pierdas el Stun Pulsar 2014. Se va a realizar en la calle a los estudiantes. Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde el Stun Pulsar 2014. Un evento y potencias sin precedentes. En Zapamanga, el día martes, muy temprano en la mañana, un compañero motociclista me envió unas fotografías a mi WhatsApp y a mi Facebook. Desde las 5 y media de la mañana se volcó un taxi que al parecer el conductor iba a exceso de velocidad y fuera de eso se quedó dormido. Me mandaron las fotos y yo se las mandé a todos los periodistas de todos los medios de comunicación. Aquí está la noticia. Así quedaron dos vehículos particulares que impactaron cuando transitaban por la pendiente del barrio Cincuentenario en la Comuna 4 del Puerto Petrolero. Néstor Julio Larios, conductor del automotor de color rojo, narró cómo vivió el accidente. No, la señora con la velocidad que traía me dio el golpe y me sacó del carril. Y entonces yo me paré y me desajusté y no era capaz de soltar el cinturón. Y cuando yo fui ante ella, ella estaba botando sangre en la frente. Y después llegó el esposo, porque ella lo llamó, y la llevaron para el hospital. Pero no pasó mayores cosas. Y entonces el susto que fue tan grande, pero gracias a Dios no hubo nada así malo, que donde no traiga el cinturón me parto la cabeza con el vidrio. Las autoridades de tránsito reportaron que la mujer que conducía el vehículo gris resultó con lesiones leves. Aparentemente uno de los vehículos golpeó al otro por la parte de atrás y lo mandó hacia el separador. Estamos haciendo los procedimientos pertinentes, los protocolos correspondientes a criminalística, policía judicial y estamos en la etapa de investigación. Luego del levantamiento del croquis, las autoridades determinarán los móviles del incidente. Bueno, para evitar estos accidentes de choque por la parte de atrás, siempre la reglamentación tiene dentro de la norma de tránsito unas distancias de seguimiento que hay que tener en cuenta para evitar estos choques. Siempre que estemos conduciendo en una misma línea de carril de vehículos, uno detrás del otro, debemos guardar una distancia de seguridad. Según autoridades de tránsito, la prueba de alcovolemia en los dos conductores resultó negativa. Bueno, ese accidente corresponde a Barranca. Barranca Bermeja, un paratoso accidente también parecido al detachista. Lamentablemente me equivoqué al renombrar la nota, pero aquí, bueno, aquí vamos. El mañana viernes a las 9 de la mañana, José Velázquez estará junto con la candidata, o con la candidata no, con la reina de los carlistas, con la chica Custon 2014. Estamos invitados al café de la mañana que dirige Álex Guerrero Ramos en la gerencia de mi amigo Juan Ricardo Gelbes, gerente general del TRÓ y de... Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, me equivoqué, ofrezco disculpas a los televidentes al presentar la nota. Esto correspondía al accidente de Barranca Bermeja, como se pudieron dar cuenta. Pero bueno, saludos a todas las personas que están en sintonía en este momento en Venezuela. Me gustó mucho lo que salió hoy en CNN en Español, un congresista de los Estados Unidos hablando precisamente de la situación de Venezuela, presentando evidencias de video y fotográficas sobre lo que ha ocurrido con la violación de los derechos humanos, casos de tortura, de ejecuciones extrajudiciales, casos de retenciones ilegales y brutal represión de la protesta en Venezuela. También mañana, todos los amantes de las motos de alto cilindraje y de las nenas hermosas, mañana nos podrán ver en el canal TRÓ desde las 9 hasta las 10 de la mañana. José Velázquez, el defensor de los motociclistas, va a estar junto con la reina de los carlistas, Karen Sepúlveda, elegida como Chica Custom 2014. Vamos a estar allá dentro del sed con una moto Harley Davidson. Saludos para el director, el gerente general del TRÓ, Juan Ricardo Gelbes, que le gusta este programa y que me ha ofrecido que nos vayamos para allá, pero no, yo me quedo aquí. Afortunadamente aquí me dejan decir como quiera, hablar como quiera, presentar como quiera y mostrar los videos como quiera. Allá toca someterse a una u otra regla si no estoy de acuerdo. Pero bueno, saludos también al director del programa El Café de la Mañana, Alex Guerrero Ramos, a Karina Chacón, Karinita, saludos a Motero, que hoy está de cumpleaños, hoy estuvo de cumpleaños, hoy le partieron la torta allá a todos los compañeros de sed del Café de la Mañana del canal TRÓ, Laurita, Laurita Galvis, también estuvo Giovannotti, todos los muchachos, el equipo de prensa, camarógrafo, Julián, Javier, Liliana, los amigos de producción, del Switcher, los sonidistas, todos, todos los muchachos estuvieron celebrándole un año más de vida a Karina Chacón, esa hermosa y productosa mujer quien estuvo hoy de cumpleaños. felicitaciones y que Dios le dé muchas, muchas bendiciones más siempre. Usted debe capacitarse, yo puedo formar mi propio negocio, usted va a buscar su propio negocio, va a buscar empleo y no encuentra. Es mejor que usted se forme para tener un buen empleo o para iniciar el propio negocio. ¿En qué? Aquí, en CENTAC, en la carrera 27, usted escoge el horario, ¿cuándo quiere estudiar? En la mañana, en la tarde, en la noche o los fines de semana, Centro Educativo de Tecnología, Arte y Conocimiento, CENTAC, carrera 27, número 2045 en el barrio San Alonso. Después del mesón de los Búcaros de la Avenida Quebrada, seca dos cuadras más allá por la 27, hacia el norte está CENTAC. Acérquese ya a la carrera 27, 2045 o llame ya al 6, a esta hora le recibo la llamada, a esta hora, después de las 9 de la noche, 699, 99, 11 o en el día o 632, 49, 55. Cursos 100% prácticos e intensivos, recibe gratis el valor de la matrícula para que se matricule en cualquiera de estos cursos, reparación de motos de 2 y 4 tiempos, la parte mecánica y eléctrica, la reparación de computadores portátiles y de escritorio, reparación de celulares y smartphones, instalación de cámaras de seguridad, electricidad doméstica, mecánica automotriz, reparación de neveras y aires acondicionados, lavadoras mecánicas y digitales, maquinaria pesada, soldadura, informática básica, bisutería, perfumería, soldadura auxiatilénica y autógena, instalaciones de redes LAN y ULAN, o WLAN, capacítese también en alturas para desarrollar trabajos en alturas que son los más pagos, los más riesgosos, pero también son los más pagos. ¿En dónde? aquí en CENTAC, en la carrera 27-20-45. Jaime y Adrián son una pareja de motociclistas o eran una pareja de motociclistas que estuvieron y, perdón, 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 Jaime y Adrián, es una pareja de motociclistas que estuvieron en Bucaramanga en el evento doceado encuentro de motos custom y alto cilindraje pertenecían al club SBK de Barranquilla. Cuando regresaban tuvieron un grave accidente, así lo registró Oriente Noticias que dirige Maritza Cueto con la periodista Karen Echávez. Ellos son Yanine y Adrián, la joven pareja de esposos quienes tras participar en el décimo segundo encuentro de motos de alto cilindraje en Bucaramanga emprendieron el viaje de regreso a su tierra natal Barranquilla encontrando la muerte en su camino. Cuando los amigos de Barranquilla del club SBK de Barranquilla iba hacia su ciudad natal o su ciudad de origen un vehículo en contravía les invadió el carril y ellos por evitar estrellarse contra el vehículo se salieron todas las seis motos en una curva. Lamentablemente la moto que iba por la derecha una BMW RR 1200 pues cayó contra unas piedras grandes y quedó destrozada. Según narraron testigos seis motos de alto cilindraje terminaron en un barranco por evadir un vehículo que habría invadido su carril. La mujer quien iba de parrillera falleció mientras que el conductor del vehículo fue trasladado a Barranquilla por traumas cráneo encefálico y trauma de tórax. Era una pareja de apasionados a las motos a este cuento de los encuentros moteros nos acompañaban siempre a diferentes ciudades de Colombia a Medellín a Bogotá a Pereira a Cali a Manizales en todas las ciudades donde rodamos ellos nos acompañaban y siempre rodaban y nunca habían tenido ningún percance. El accidente ocurrió el lunes 24 de marzo a las 10 de la mañana dos horas después de haber partido desde Bucaramanga en una moto BMW 1200 tipo Superbike. Tenés ahí ese accidente pasa en la tumba de Yanine quien a ver después del accidente ella quedó viva como lo mostraron algunas fotografías pero esta es Yanine la niña de la derecha muy bonita esposa de Adrián pero ¿qué pasó? Un médico de los moteros que iban allí que estuvieron en Bucaramanga era médico uno de los pilotos de moto que también se accidentó trató de revivirla la revivieron la llevaron en la ambulancia al hospital de Aguachica pero lamentablemente no aguantó producto de las fuertes contusiones de trauma cerrado ¿cómo se llama? trauma cerrado y también un cráneo trauma cráneo encefálico severo que tuvo a pesar de que llevan casco y buenas chaquetas de protección pero fue que se estrellaron contra unas fiedras y lamentablemente ella murió él fue trasladado a Barranquilla desde Aguachica y se está recuperando después de la pausa ¿van a poder o no? o no van a poder circular buses motos carros vehículos particulares por la carrera 15 desde la calle 45 hasta la avenida Quebrada Seca sobre carril exclusivo de Metrolínea ¿qué dice el alcalde? ¿qué dice tránsito? ¿qué dicen los comerciantes? ¿dónde podemos ir a mandar lavar las motos de alto y bajo cilindraje y dónde le hacen mecánica y lo atienden a uno bien? ¿cómo también ahora en la carrera 22 con Boulevard Santander se come riquísimo como las cazuelas de mariscos que me comí ayer y antes de ayer deliciosas en Puerto Marino después de la pausa donde usted es el protagonista Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga el mejor sabor en carnes frías Carfree Sun lo mejor es Carfree Sun de cliente preferencial llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña disfrute la mejor hamburguesa al carbón diagonal a la iglesia la consolata del Mutis visite nuestra página web regístrese y disfrute de promociones y descuentos domicilio 683-7679 Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo Manejar y recuerden manejen seguros con el grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio el mejor sabor en carnes frías Carbón y San lo mejor es Carbón y San haga rendir su dinero compra aquí un taxi nuevo cero kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina en Bucaramanga de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 El mejor sabor en carnes frías Carpesan lo mejor es carpesan Ford Plus todo en fibra de vidrio maniquíes en diferentes estilos cabas para domicilio tinas lavaderos deslizadores avenida La Rosita 1815 Amigo taxista amigo conductor ¿Sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transportes CNT kilómetro 2 vía Girón PBX 637 0212 CLT marca la diferencia lista ubicados en el barrio La Concordia importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus somos fabricantes cómprele a Santander El mejor sabor en carnes frías Carfree San Lo mejor es Carfree San Fit4 Más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los Niños Impacto donde usted es el protagonista Seguimos en Impacto del Defensor de los Motociclistas Me están comentando que grave lo del accidente de la niña claro que sí muy grave y lamentable además lamentable bueno podrán o no van a poder circular los carros particulares y las motocicletas por el carril exclusivo de Metrolínea en la carrera 15 desde la avenida Quebrada Seca hasta la calle 45 que dice el alcalde que dice el gobierno nacional que en última vez es quien autoriza porque estamos empeñados con el gobierno La decisión del alcalde conviene a un llamado de emergencia de la superdeportos y transporte que es la encargada de reglamentar la operatividad de los sistemas de transporte masivo De prohibirnos y desde el ministro en adelante fue formulado el control de advertencia correspondiente los alcaldes del área metropolitana la dirección de tránsito la gerencia de Metrolínea todos estamos respondiendo incluso por haber liberado el carril exclusivo en su momento del tercer carril El mandatario aseguró que respalda a sus funcionarios pero no estas determinaciones Yo respaldo a mis funcionarios pero hay temas en los que las circunstancias jurídicas no nos permiten superar el anhelo y el querer que es tener una mejor movilidad en el centro y si pudiéramos compartir carriles exclusivos de Metrolínea con uso de particulares y motocicletas pues sería fabuloso para la movilidad en la ciudad Lo que sí confirmó el alcalde fue la reapertura de la calle 37 con carrera 15 para vehículos particulares con la construcción de la estación de Metrolínea Chorreras de Don Juan Eso está bien pero ¿qué dicen los conductores? No tanto los conductores los comerciantes de la carrera 15 que muchos de ellos quebraron muchos negocios tuvieron que cerrar y que algunos se ven afectados porque a raíz de que no hay tráfico por allí son muy pocas las ventas en la carrera 15 ¿qué dicen sobre ese tema? Porque pasa más carros más gente por acá y esto bastante nos perjudicó a nosotros los vendedores como a los almacenes entonces si llegan a pasar los carros mejoraría mucho más las ventas acá Nos aumentarían las ventas ahí más se vuelve el comercio se incrementa el comercio además la gente pasaría mucho más por acá por la 15 Todos estamos afectados todos los que son vendedores ya no vendemos lo mismo pero tenemos que esperar que se mejore todo y ojalá la abran y así nos compran un poquito más Aunque los consumidores consideraban que tal decisión mejoraría la seguridad ahora le apuestan a revivir el comercio Bueno pues por un lado si sirve porque hay una calle media calle perdida y yo creo que el Transmilenio pues tiene su vía y esto está perdido y aquí se necesita para el centro que es motorizado o sea los que son carros pequeños camionetas así le haría mayor vida al comercio del sector y permitiría un flujo vehicular más rápido más continuo en la ciudad porque colabora para el comercio de la zona porque hay muchas personas que necesitan comprar tomar un taxi les toca andar dos cuadras hacia abajo o hacia la calle para poderlo tomar parece bueno Las personas consultadas por Oriente Noticias coincidieron en que se debe aumentar el pie de fuerza para garantizar la calma en el sector Bueno eso es lo que dice la ciudadanía pero ya el gobierno nacional le dijo que no al alcalde no se puede no se permite inclusive el alcalde se salvó de un canazo porque autorizó en una época de diciembre que utilizaran el carril exclusivo de Metrolínea para evitar los trancones recuerdan ustedes que lo pudimos utilizar desde el puente de Provenza hasta la puerta del sol pues bien ya no se puede y por eso se salvó saludos para las personas que pidieron unirse a grupo de impacto el defensor de los motociclistas para Karen para Karen Buenahora Mauro G.S. Mantilla Noguera Edgar Martín Uribe Duarte para Ricardo Rincón Juan Barajas Braulio Arenas a todos los muchachos Álvaro Quique Delgado Quiquecito como le dice Angélica Parra saludo motero ¿Dónde es que debemos capacitarnos? ¿Dónde podemos formar un buen negocio? pero aquí en SENTAD hay jornadas para que usted estudie en la mañana en la tarde o en la noche usted puede acercarse ya o mañana o cuando quiera a la carrera 27 número 2045 no tiene que pagar matrícula usted paga únicamente la mensualidad y listo hace el curso y lo va pagando a la medida que lo va haciendo llame ya al 6999911 6324955 SENTAC para que aprenda cuáles cursos cuáles artes puede aprender usted en SENTAC puede aprender reparación de motos 2 y 4 tiempos reparación de computadores reparación de computadores portátiles y de escritorio reparación de celulares y smartphones instalación de cámaras de seguridad de alarmas electricidad doméstica mecánica automotriz reparación de neveras lavadoras aires acondicionados soldadura y ornamentación informática básica bisutería perfumería soldadura chetilénica autógena instalación de redes LAN y W B LAN capacitación en todo para todo ahora en SENTAC y también capacitación en conducción de maquinaria pesada acérquese ya mismo carrera 27 2045 o llame a los teléfonos que aparecían en pantalla seguimos lavadero de motos motor test bike con quien estamos hablando me llamo Jorge Gaitán soy el administrador de una de las mejores servitecas de Bucaramanga que es motor test bike exclusiva para motos los invitamos a que sigan a conocer y explicarles los servicios que prestamos tenemos sectorizado el negocio como ustedes lo ven acá a la entrada tenemos lo que es aceite y almacén todo lo que es accesorios para moto y motociclista accesorios completos cascos de todo si señor enseguida tenemos lo que es lavadero absolutamente todo tecnificado dentro del lavadero dos gatos hidráulicos de raíz dos máquinas para lavar hidrolavadoras una espumera donde se mezcla el jabón con el shampoo de allá salen a dos gatos hidráulicos estables para hacerle limpieza pulida encerada graficada y dejarle la moto lo más bonita que le pueda al fondo tenemos taller de mecánica de mecánica tenemos dos buenos mecánicos esto del SENA y especializados cinco años en los talleres de la Yamaha para cuando el cliente esté en su servicio montamos la cafetería un área social decorada arreglada con un ambiente bonito de textura para que ellos estén en el tiempo mientras les presta el servicio y vemos que también tiene sala de internet y todas esas cuestiones tenemos sala de internet una pequeña oficina para nosotros esto tenemos la clave del wifi es un servicio completo ¿en dónde entonces lo esperamos? estamos ubicados aquí en la calle 48 1859 en el barrio de la Concordia y ya saben hay que ir a lavar las motos a motor Y si usted quiere sentir la potencia de un evento único, patrocinado por Auteco Motos y Motos, Boulevard Santander, Carrera 20, Carrera 27, calle 52, en el poblado de Girón, en Pidecuesta, en la calle 11 con cesta y en Lebrija, Motos y Motos, todos los clubes de motos o todos los que tengan motos Pulsar, aprovechen que en Bogotá, Bucaramanga y Medellín van a experimentar en vivo el poder de la Pulsar con el Stumpfets 2014. Un evento sin límites, Pulsar ha diseñado un evento para unir todas las áreas de Auteco en un solo lugar, con un día de atención y emoción a los pulsaristas y a todos los que quieren entrar a ser parte de este excitante mundo. Ya saben, sábado, desde las 10 de la mañana, el Stumpfets 2014, en Bucaramanga, como les decía, en la calle de los Estudiantes, calle de los Estudiantes, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya sabe usted, hasta las 6 de la tarde, disculpe, el Stumpfets 2014, patrocinado por Motos y Motos, donde usted debe comprar a mediodía las motos que usted quiera también comprar, las puede comprar en Motos y Motos. Ahora en la carrera 22, con Boulevard Santander, hay unas, usted puede comer delicioso. Recuerden que a ustedes yo les he recomendado que vayan a comer ceviche, que vayan a comprar el pescado de mar, que vayan a comprar el pescado de río, que vayan a comprar hasta la papa frita o la papa pre-frita. ¿Dónde? En Pesquería Puerto Marino, hay cevichería delicioso, y ahora hay cazuela de mariscos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Chucho, siga usted. Buenas noches, José. Buenas noches, televidentes de Impacto. Mi nombre es Jesús Alfredo Ariza. Tengo el gusto de invitarlos a mi pesquera y cevichería Puerto Marino a que gusten las cazuelas de mariscos y los cocteles de camarón. ¿Desde qué horas? Desde las 7 y media de la mañana, José, hasta las 9 y media de la noche. ¿Están preparados o llega el cliente e inmediatamente se le prepara? Llega el cliente e inmediatamente se le prepara para que el producto sea fresco y de óptima calidad, José. Quien pueda, siga y lo invito a que tenga el gusto. ¿Qué más encontramos aquí en Puerto Marino? Encontramos pescados crudos como camarones, langostinos, cazuelas, magre, trucha, magre seco, camarones, papa la francesa, maíz. Langostinos y ceviches, ¿no? Y ceviches, sí señor. Muy delicioso los ceviches. Acá tenemos el salmón, José. Tenemos el maíz. Tenemos el pilete de róbalo. Tenemos, distribuimos la papa, la francesa. La brucha, el bagre, el pardo rojo. Tratamos de brindarle lo mejor a los consumidores, José, y a un buen precio. Entonces, ¿dónde los esperamos a los televidentes? Carrera 22 con calle 16 en San Francisco. José, carrera 22 con calle 16 en San Francisco, diagonal a la iglesia de San Francisco. Diagonal a la iglesia de San Francisco. Del Romboi de San Francisco, una cuadra subiendo. Decíamos, carrera 22, Culevar Santander, diagonal a la iglesia de San Francisco. Una cuadra más arriba está Pesquera y Cebichería Puerto Marino. Ahora mismo salgo para allá a comerme una deliciosa cazuela. Cazuela, es una cuestión, una porción. Deliciosa, 4.500. Si usted la quiere más grandecita, vale 6.500. Pero es una delicia. Además, el pescado es fresco. Los mariscos son frescos porque a ellos le llegan directamente desde la costa todo el pescado. Y ellos le distribuyen pescado a los restaurantes, a las otras cevicherías. Entonces, usted consigue esos productos fresquitos. Llega y en menos de 5 minutos ya le sirven la cazuela deliciosa, con patacón, con arrocitos. Delicioso. Pesquera Puerto Marino. Boulevard Santander, carrera 20, una cuadra arriba de la glorieta del parque de San Francisco. Vamos a mostrarle lo que ocurrió en el sur de Bolívar. Una exitosa operación del ejército. Le cayeron a un desgraciado que instalaba minas quebrapatas. Volaba oleoductos que contaminaban los ríos, las quebraditas, donde los campesinos beben agua. Y era un campesino, pero llevaba desde los 14 o llevaba 14 años en las FARC. Lo capturó el ejército. Alias Andrés Ocorinto, integrante de la compañía Raúl Eduardo Maecha de las FARC, es el responsable de atentados contra la fuerza pública e infraestructura petrolera en el nordeste antioqueño, sur de Bolívar y Magdalena Medio. Unidades de la 2ª División del Ejército Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI logran la captura del sujeto alias Andrés Ocorinto en la vereda de Coroncor, en el municipio de Cantagallo. Resultado de esta operación se logra incautar dos armas cortas, una pistola, un revólver y una arma larga, una escopeta calibre de 12 milímetros y unos radios de comunicación. El guerrillero llevaba 14 años en las FARC y fue capturado por soldados adscritos a la 5ª Brigada en el área rural de la vereda Coroncor, en el municipio de Cantagallo, sur de Bolívar, cuando pretendía atentar contra la infraestructura energética de la región. La importancia de este sujeto es su capacidad en el manejo y activación de artefactos explosivos. El historial delictivo lo muestra en los últimos hechos donde este sujeto fue actor en material de las acciones terroristas. Según las autoridades, alias Andrés Ocorinto, de 35 años de edad, habría participado en un atentado contra tropas del Batallón Especial Energético, en donde murieron tres soldados profesionales. También en el 2012, en otras acciones, perpetró la voladura de parte de la infraestructura petrolera, ubicada en Casabellondó, y el 7 de octubre del año 2013, participó en el atentado contra el holoducto en el campo de producción de Cantagallo, en Bolívar. Que bueno, excelente trabajo cuando libran a esos tipos que son terroristas, que instalan explosivos. Bueno, si cayeran militares, ese era el producto de la guerra, y que no debe ser así tampoco porque ninguna persona debe morir. Pero lo triste, ¿cuándo es? Cuando esos guerrilleros malditos explosivistas instalan campos minados. Y ahí vienen quienes caen. Niñitos, campesinos mutilados, quedan ciegos, sin brazos, sin piernas. Mujeres que están amamantando, como una señora que está en el hogar Jesús de Nazaret, donde la tía Yolanda González, que de Alauca, tenía dos niñitos pequeños, fuera de eso tenía un bebecito de brazos. Con el bebé de brazos se fue a ordeñar la vaca, en la mañana. Y al llegar a ordeñar la vaca, le explotó una mina quebra patas, que le fregó la columna y la dejó cuadrapléjica. No puede ni siquiera cargar el niño en los brazos para darle a amamantar. Les tocaba ponerle el niño para que le chupara la tetica de la señora. La señora no podía caminar, ni mover las manos ni los pies. Tocaba usar pañales desechables. Y una señora jovencita, de 21 años, con tres hijos, y el bebecito de brazos y la mina quebra patas le explotó. Afortunadamente no le mató el bebé, pero sí la fregó a ella. ¿Qué tal? ¿Qué triste? Por eso es que estos malditos no merecen otra cosa, sino que le hagan lo que ellos le hacen a la gente, que sufran en vida. Que Dios le paguen a ellos de acuerdo a sus acciones. Martín Luna, de Sincromotos La Rosita. Aquí está. La Rosita tiene un programa de certificación. Aquí con el escáner le miran a usted, a su motocicleta, le miran su carro. Con el analizador le verifican. Si efectivamente la motocicleta o el carro está funcionando perfectamente. Allá está mi amigo Martín Luna con los ayudantes, dando las instrucciones. Y precisamente para mirar cuál es el estado del vehículo. Y está funcionando a la perfección. Aquí está mi TDM 900, que está sincronizando, que está mirando Martín Luna. Luego se lo colocan al otro escape para mirar el otro pistón o el otro motor. Y verificar que efectivamente el vehículo que usted lleve a sincronizar en Sincromotos La Rosita, salga en perfectas condiciones y usted puede ser tranquilo para un viaje largo. Aquí le miran todas las pruebas. Yo no sé analizar ni interpretar esto de la computadora del escáner. Pero este es el experto. Sincromotos La Rosita, sincronización, full injection. Martín Luna, el experto. Aquí en la carrera 22, con la avenida La Rosita, subiendo está. Sincromotos La Rosita. Sincromotos La Rosita. Saludo para Martín Luna y todo su muchacho. Martín. Porque tuvo una rotura del radiador. El motoventilador se desprendieron las paticas y rompió el radiador. Lo mandamos reparado, pero tal vez quedó más reparado. Me quedó la temperatura alta después del evento. Martín, ¿qué es lo bueno de Sincromotos La Rosita? Estamos en un buen servicio. Lo más humanamente posible y técnico posible. ¿El personal es calificado, es capacitado? Sí, los técnicos especializados. ¿Quiénes son su personal, si quiere dar los nombres? Fabio, Oscar, Ramiro, Hugo. ¿Y la chica, no? La chica, la secretaria, Grace. Grace. ¿Es que es un calentillado? ¿Es que para cuidar? Sí, voy a hacerlo. Bueno, estos son los muchachos de Sincromotos La Rosita, dirigidos por este gran experto con más de 35 años de experiencia en la disincronización de motores full injection, tanto de motos como de carros. Mi amigo Martín Luna, de Sincromotos La Rosita, Avenida La Rosita, Carrera 22. Un experto en estos temas, para que usted lleve su vehículo y con toda confianza reciba el diagnóstico y reciba la reparación adecuada de lo que le estén dañando. Una pausa, y después de la pausa, ¿qué dice un ciudadano de un chofer de Metrolivia que dejó subir a un vendedor ambulante? No, bueno, a un sujeto, que pudo ser un ladrón. Entonces, le abrió la puerta para que se subiera a la puerta de la mitad. Uno de los pasajeros le dice, señor conductor, ¿cómo es posible que usted le abre la puerta a un sujeto así sin que esté en una estación de Metrolínea? ¿Qué tal que sea un delincuente y nos ataque a todos? El tipo dijo, pero le dijo así al pasajero y cuando el tipo se iba a dejar, dijo, mire, ese tipo que se bajó, ahí, fue el que lo sapeó a usted diciendo que no lo dejara subir. El otro tipo se fue y le pegó una cascada increíble al pasajero. Deben echar a ese sinvergüenza rata de Metrolínea, conductor que mínimo es aliado de los delincuentes. Le presentaron denuncia penal, que va a tener de pronto que pagar canazo y de pronto que lo echen de Metrolínea porque gente buena para trabajar y con mucha responsabilidad son bastantes. Se lo va a mostrar después de la pausa. Donde usted es el protagonista. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Bracho Autos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Bracho Autos, en la carrera 21, con calle 55 esquina, la esquina de los taxis, en Bucaramanga. Atención, amigo motociclista, ¿sabía usted que en CNT les pedimos el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí, señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¡Qué espera! ¡Venga, CNT PBX 637-0212! Marca la diferencia. De lunes a domingo en Marjucos, restaurante, barrilla y comidas rápidas. Disfruta de lunes a sábado, platos ejecutivos y a la carta. Domingos y festivos, la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla. Además, todas las noches, comidas rápidas, hamburguesas al carbón, arepas rellenas y mucho más. Nos esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina, domicilios 635-8177, Marjucos, restaurante, barrilla y comidas rápidas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el Grupo Manecar. Y recuerden, manejen seguros con el Grupo Manecar, Glorieta del Parque San Francisco, o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Siempre en familia, Carfri San, todos disfrutan, Carfri San, compartiendo nuestro sabor, el sabor que te hace feliz, en todo momento, Carfri San, ricos y frescos, Carfri San, disfrutamos Carfri San, el mejor sabor en carnes frías, Carfri San, lo mejor es Carfri San. Haga rendir su dinero. Compre aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones. Traiga su carro público o particular. Aquí se lo compramos, se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés. Taxi Taxi Consignataria, Avenida González Valencia, calle 51 Esquina, en Bucaramanga. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus, somos fabricantes. ¡Cúmprele a Santander! El mejor sabor de la ciudad está en Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, hamburguesa de la casa, santandereana, perros, mazorcas, picadas y muchas delicias más. Acompañadas con papa a la francesa, reciba su tarjeta de cliente preferencial, llénela y reclame un obsequio. En Carbón y Leña, disfrute la mejor hamburguesa al carbón. Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis, visite nuestra página web, regístrese y disfrute de promociones y descuentos. Domicilio 683-7679. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Buscas cascos o accesorios para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta. Ford Plus, la tienda del motociclista. Ubicados en el barrio La Concordia, importadores directos de las mejores marcas. Helmec, Zafeti, Timar, Ford Plus, somos fabricantes. Cúmplele a Santander. Impacto, donde usted es el protagonista. Seguimos en Impacto, el defensor de los motociclistas. Yo sé que los conductores de buses andan estresados porque no es fácil manejar un bus. Yo les tengo consideración y respeto. Pero a los que no respeto yo son a los conductores ratas. ¿Cuáles son los ratas? Los que dejan subir a otros ratas para que, haciéndose los vendedores ambulantes, los que van en los buses o que van a cantar en los buses, roben a la gente. Porque detrás de eso siempre hay ladrones. Y si no los roban, son agresivos. Un amigo mío se subió, le van a narrar la historia, se subió en Metrolínea. Cuando se subió a esa Metrolínea bien, le pagó listo como debe ser, normal. Después, cuando le abrió un tipo que cantante con perteneño y no es que más vainas o vendedor ambulante, le sacó la mano en un sitio que no es paradero. Fuera de que le sacó la mano y lo paró en sitio prohibido, el tipo lo dejó entrar sin pagar. O sea, ¿ahí qué? Además de que le voy a entrar sin pagar, el tipo formó la parafernal y a uno de los conductores le dijo, señor, ¿cómo es posible que usted le abra a un tipo en un sitio que no es paradero ni nada y le abra la puerta y le voy a entrar así? ¿Qué peligro, señor? Protéjanos a los usuarios de buses, a los pasajeros. El tipo dijo, pero cuando el pasajero se bajó, el tipo, el vulgar chofer barato, chancretu, y hasta pecuecoso era oliendo a todo, le dijo, al iré, ese tipo fue el que se bajó, fue el que le dijo que no lo dejara subir a usted aquí. Pues ni corto ni perezoso, el rata ese se bajó y le metió una cascada al pobre pasajero que ya es una persona que tiene sus años. ¿Qué fue lo que pasó, mi amigo? Cuente usted a los televidentes. Yo soy un ciudadano que vengo a denunciar con valor civil una situación que se está presentando y propiciada por algunos conductores de servicio de Mercurringa. El sábado pasado tomé una ruta en el centro Provenza y un conductor yo tengo las placas y el número de bus permitió subir gratis a un vendedor ambulante en la parada de Acrópolis. ¿Cómo se llama el conductor? El conductor se llama Fabián Arnulio Díaz. Los hechos ya están en poder de las autoridades, de la policía y de la fiscalía, pero lo que desconcierta y produce pánico ya porque los usuarios ya nos convertimos no en usuarios sino víctimas del uso del servicio de Metrolínea es que los mismos conductores estén propiciando la proliferación entrada de vendedores ambulantes. ¿Pero concretamente qué fue lo que pasó? El vendedor ambulante yo le hice la observación muy privada al conductor en su momento. O sea, el vendedor ambulante se subió porque el conductor del bus que pasó. Lo dejó subir por la puerta en medio gratis. Gratis. Él subió con una grabadora y uno se dice a montar la cantaleta y la bulla que hacen con esa venta y se dice. Yo quedé sorprendido atónito que el mismo conductor haya permitido eso. Porque pudo haber sido un delincuente que se haya subido también. Es potencialmente un delincuente por los hechos que le voy a narrar posteriormente. Yo le hice la observación al conductor y el conductor hizo una demanda de qué. Y entonces en mi parada el conductor permite también y me señala como el autor de denuncio del hecho y el vendedor ambulante yo lo digo es un criminal en potencia agrede, se baja, me coge a trompadas o patadas se arma de dos bloques de piedra y afortunadamente en el momento que me está agrediendo ya en el suelo aparece una patrulla de la policía y me salva. Sin embargo este señor este sujeto vendedor sigue profiriendo amenazas graves y en este momento yo estoy amenazado el producto de esa denuncia determinada por un conductor de Metrolínea ya la gerencia de Metro 5 tiene el nombre del conductor y conoce los hechos y creemos creo que van a tomar unas determinaciones drásticas pero yo quiero alertar a la ciudadanía que tengamos valor civil y sigamos denunciando y que las empresas en este caso Metro 5 pues que no cuenten que se deshagan de esta clase de conductores que propician como en términos populares se dice están perrateando el servicio de Metrolínea y propician la violencia contra los usuarios que se atreven a reclamarle si, entonces yo llamo a esa alerta a la ciudadanía pero que sigamos con valor civil denunciando que dan lo grave la denuncia señora gerente de Metrolínea María Cristina Gómez hay que echar esos conductores baratos que son ratas y poner gente que trabaje bien porque gente que quiere trabajar hay mucha y usted debe darle la oportunidad a esas personas y sacar esos malos elementos que hacen quedar mal a mis amigos los conductores de Metrolínea que son profesionales del volante la mayoría son personas buenas honestas trabajadores que hacen las cosas bien que cumplen con las normas pero estos tipos así que son choferes baratos aliados de los delincuentes no deben dejarlos en la empresa hay que echarlos y que le quede la anotación en la hoja de vida porque fue que lo echaron para que ninguna empresa lo contrate los estudiantes de Uniciencia me dice Mario Rincón van a hacer un cacerolazo a favor de los venezolanos esto será el próximo 2 de abril a las 8 de la noche en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán Sarmiento en contra del gobierno venezolano y a favor de los venezolanos que están sufriendo la represión especialmente de los estudiantes me dice Mario Rincón bueno también que más tenemos que decirle a los televidentes saludo para Francia Fonseca José necesito hablar con usted urgente bueno listo vamos a comunicarlo después veamos ahora lo que ocurre en el Parque Gallineral de Girón que pasa allí es un fumadero es un sitio que en vez de ser turístico de noche es el motel de las ñeritas y los ñeritos de los desechables de los que van a meter droga y por allí no pasa ni policía y el alcalde de Girón así que hacemos que es que el Parque Gallineral de Girón así como habla todo lo extraño el alcalde de Girón que pasa en Girón según los habitantes del Barrio Gallineral en Girón su parque que es uno de los pulmones del municipio se encuentra en un descuido extremo no podan la maleza áreas de las paredes externas se encuentran destruidas edificaciones como el kiosco en el parque están en ruinas además se han convertido en un centro de drogadicción y en un baño público para los indigentes hace unos años ese Parque Gallineral era una belleza las personas aquí del sector de Santa Cruz de Gallineral y del barrio de Río de Oro mismo les gustaba ir a ese parque porque se respiraba aire puro veía uno los animalitos iguanas ardillas hoy en día están en un abandono total lo único que se respira es olor a marihuana ya lo cogieron de baño público ocasionalmente han encontrado a parejas teniendo relaciones sexuales en medio del parque y a la interperie las residencias cogieron una caseta que había hace unos años donde se vendía agua gaseosa y limonada hoy en día no hoy es un nido de ratas de viciosos de prostitutas se encuentra en un abandono total los muros tumbados los baños están acabados el kiosco está acabado las puertas están acabadas según los residentes la atención por parte de la administración municipal debe ser inmediata ya que incluso la inseguridad ha aumentado desproporcionalmente hasta el punto de no poder estar en este parque después de las 6 de la tarde queremos pedirle la colaboración a la administración municipal a la corporación de Bucaramanga y al área metropolitana que por favor le pongan una miradita a ese parque que se encuentre en el abandono total la comunidad del barrio gallineral espera que su denuncia sea escuchada lo más pronto posible y se haga algo acerca de esta problemática seguimos en impacto el defensor de los motociclistas no quedó registrado eso si bueno seguimos que fue lo que ocurrió en la operación mariscal en el Cúcuta norte de Santander en donde se capturaron se decomisaron 35 armas de fuego se capturaron muchas personas disculpe yo estaba hablando de la otra cámara se capturaron 32 personas comprometidas con varios delitos además gran cantidad de droga y muchos de las bandas delincuenciales esta operación fue desplegada en las últimas 48 horas en donde más de 600 uniformados se tomaron diferentes puntos de la ciudad dejando como resultado 36 personas capturadas y cerca de 32 armas de fuego y mil blancas incautadas por parte de la policía nacional estos dos hermanos pretendían comprar dos televisores por un valor de un millón 900 mil pesos al ser requeridos por la policía se les verifica y se les encuentra en su poder una tarjeta con la cual pretendían comprar estos elementos y tendría adulteraciones en el sistema magnético de los detenidos 22 fueron relacionados con delitos como el hurto en diferentes modalidades nuevamente se detecta la participación de menores de edad la captura de un adulto y dos jóvenes de 16 años integrantes de la banda delincuencial Los Botellos esta banda delincuencial dedicada al hurto común estas personas fueron capturadas en flagrancia en momentos que hurtaban un vehículo repartidor de refrescos de igual forma fue sorprendida esta mujer cuando pretendía realizar una venta electrónica fraudulenta en un establecimiento comercial todos estos operativos fueron realizados en varios barrios de la ciudad como son Quinta Oriental La Ceiba Kennedy Comuneros Latino Callejón Llano y en el sector del centro Pese a algunos hechos según las autoridades estas acciones han traído resultados favorables para la convivencia ciudadana con una reducción del 50% en el homicidio Grave la situación ¿no? Increíble pero bueno hicieron buen trabajo en Cucuta Norte de Santander en donde hicieron un buen trabajo también fue en Bucaramanga en el centro la carrera 16 antes no se podía transitar olía todo los pobres comerciantes del sector a veces tendrían que soportar a los vendedores ambulantes con frutas y verduras que le dejaban el mugrero y no los dejaban ingresar los clientes al negocio mire como está la carrera 16 gracias a los operativos de la policía nacional que junto con la secretaría de gobierno se dio el despeje del espacio público lamentablemente hay gente desordenada gente cochina que quiere seguir trabajando en la calle como si nada que quiere seguir haciendo de las suyas volviendo nada a la ciudad y lo más triste es que son personas de otras partes de otras ciudades lamentablemente también hay personas de Bucaramanga que no tienen sentido de pertenencia les importa sacar la venta de la calle y perjudicar a los demás claro pero no pagan arriendo no pagan servicio pues les interesa poquito pero vea esta es la carrera 16 desde la plaza de mercado central hasta la avenida quebrada seca totalmente despejada hay que felicitar a estas personas que de verdad hacen un buen trabajo tanto de la policía nacional como de la secretaría de gobierno de la alcantía de Bucaramanga y los vendedores hombre que entren en razón entren en conciencia la ciudad necesita estar ordenada que haya fluidez del tráfico vehicular y como es posible que si unos vendedores se metieron a unos locales están pagando arriendo pagando servicios tengan la competencia leal de un tipo que no paga o de una vieja que no paga servicios no paga arriendo y que venda ahí un poco más barato claro porque como no paga arriendo pues no tienen que meterle el valor de la arrienda y las cosas a los productos por eso yo estoy de acuerdo que la ciudad esté en orden bien despejada bien bonita saludo motero para todos ustedes nos vemos mañana le voy a mostrar mañana esperen un momentico mañana le voy a mostrar un abogado estudiante de derechos de inciencia que demandó la ley contra los borrachos porque está mal hecha yo estoy de acuerdo con ese abogado y mañana le voy a decir por qué y no se les olvide que el cacerolazo el 2 de abril contra el gobierno venezolano y a favor de los pobres venezolanos que no tienen comida y sufren la represión y especialmente de los estudiantes la harán los estudiantes de inciencia a partir de las 8 de la noche en la plaza cívica Luis Carlos Galán el próximo 2 de abril saludos moteros para todos Dios me los bendiga chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira a continuación Televisión Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista Gracias gracias a Dios estamos con ustedes soy José Velásquez Pereira el defensor de los motociclistas saludo motero para todos los televidentes que nos ven a esta hora en Colombia y en el mundo vamos a presentarles en impacto las noticias que tienen que ver con la actualidad nacional internacional y local en la actualidad regional murió motociclista en Barranca Bermeja ¿Cómo ocurrieron los hechos? El muchacho al parecer se descuidó o algo pasó de todas maneras iba a visitar a una mujer que tenía en Barranca Bermeja y que acababa de tener bebé y por alguna circunstancia el hombre se salió de la carretera y se estrelló contra una roca ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la información desde Barranca Bermeja? Los internos de la cárcel de Palo Gordo continuarán en desobediencia pacífica hasta cuando no se les desolucionan los problemas por la reducción de la visita conyugal mala alimentación demoran atención médica y el hacinamiento La desobediencia la van a seguir hasta que el INPEC a nivel nacional pues brinde definitivamente la solución El director general del INPEC Brigadier General Saúl Torres quien estuvo la semana pasada en la ciudad El motociclista iba con su hermano hacia Barranca Bermeja a contarle a su madre que iba a ser papá de un varón un vehículo se la atravesó en su camino y perdió el control del velocípedo cayendo en esta roca En el kilómetro 34 más 700 pierde el control de este vehículo se proyecta hacia el lado de la vía donde al caer se golpea con una roca que se encontraba en la orilla El golpe en la cabeza fue severo por lo que tuvo que ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos de la clínica La Merced tras ocho días de intervención médica falleció Está por determinar un posible exceso de velocidad o algún elemento que le haya hecho perder el control del vehículo lo que le generó la salida de la vía La víctima fatal trabajaba en el municipio de Girón Johnny René Bómez Duque Desafortunadamente se golpea contra una roca como lo había manifestado y eso es lo que le causa el trauma en la cabeza El hermano quien iba como parrillero salió ileso del accidente Tremendo un accidente de tránsito ¿Quién sabe qué pasaría? Solo el muerto y el hermano que salió ileso son los que saben Saludos para Gilberto Pavón que nos está sintonizando también para Oscar Daniel Pulido quien más nos está viendo Jacqueline Muentes Mermúdez Alex Sabotero Angélica Parra Almeida está sintonizándonos también Saludos para Carlos Mauricio Herrera Paz Caterine La Paisita y Sergio Armando Mendoza para Rayito de Mente para Javier Navas para David Arley Ordóñez Ciro Pacheco y todos los televidentes que nos están viendo a esta hora en impacto ¿Qué tal? estas amenazas que recibe una mujer que se encarga de investigar la corrupción que hay en Bucaramanga desde la corrupción del alcalde de los concejales y de quien sea está investigando a la Contralora contratos y todo a algunos no les gusta que la Contralora la investiguen y por eso investiga la Contralora de esas andanzas y por eso han amenazado a esta mujer aguerrida santandereana recha que tiene las nahuas bien puestas Son correos que le llegan a la veedora desde hace un mes en el que además de señalarla por investigaciones internas la advierten de afectar su vida personal En estos correos describen por ejemplo situaciones familiares como los horarios de mi hijo que lugares frecuenta y pues ya hubo un antecedente que trataron de llevarse a mi hijo con engaños en la casa entonces esto pues ya me preocupa como madre de familia pensar que estén planeando algo frente a él Magda Amado asegura que ella misma ha pedido que la investiguen frente a las denuncias que hacen en estas comunicaciones Magda Amado también realiza el autodenuncia es decir yo llevo esas cosas las llevo a la procuraduría las llevo a la fiscalía y a la auditoría general de la nación y les pido a esas entidades que me investiguen ya la contralora presentó las respectivas denuncias a las autoridades y solicitó seguridad a la unidad nacional de protección tuve seguridad y hace seis meses la unidad de protección decidió que no estaba en un riesgo alto y pues me quitaron el escolta y las medidas que tenía es por eso que el alcalde de Bucaramanga pidió reforzar la seguridad de la funcionaria estos son los hechos que tenemos que repudiar porque un servidor público lo que hace es servirle a su ciudad como es el tema de nuestra contralora y por eso le pido a mis instancias de seguridad para que brindemos las garantías y la protección la servidora dijo a sus opositores que pese a sus amenazas no dará el brazo a torcer en las investigaciones y no lo dé a torcer contralora los bumangueses la apoyamos la gente buena de Bucaramanga que conocemos que usted es una mujer aguerrida arrecha como decimos en Santander luchadora que no le come ni cinco a nadie ni a la corrupción ni nada nosotros la apoyamos el Dios Todopoderoso con las oraciones que nosotros hagamos la apoyamos a usted siga sin miedo denunciando toda esa mano de corruptos bandidos que hay pesos de grueso calibre hay pesos pesados corruptos torcidos contrataciones con la alcaldía de Bucaramanga y otras cositas por allí dele duro a todas esas ratas póngale copias con pulse copias de las investigaciones que usted sigue a la fiscalía a la unidad de delitos contra la administración pública para que efectivamente se empiecen a hacer cosas y aquí en esta ciudad no tenga campo ni los ratas ni los delincuentes ni los que son cobardes y amenazan Dios nos protege a todos saludos para Julián David Carreño Carrillo Ulises Segura Airecita Luma Luis Pérez Diego Santos que son fanáticos de Impacto y siempre están viendo el programa para Jacqueline Bermúdez aquí además tenemos que decirle que gracias por la sintonía a Giovanni Laguado Pedro Julio Flores Holguín a Moto ACT a Xiomara Díaz a Caballeros Bistro en Extremo de la ciudad de Mérida que está en sintonía Sergio Fernando Martínez Garrido también para Marco Fidel Soledad Suez Kun en la ciudad de Valledupar que nos está sintonizando en este momento saludos para Nicolás Suárez que dice José saludo motero desde La Guajira muy linda las amigas del encuentro motero claro que sí también saludo para Juan Pericaz en la ciudad de Medellín saludos motero del grupo Lama de la ciudad de Medellín que nos invitan del 29 de mayo al 1 de junio nos invitan al encuentro de motos Harley-Davidson en la ciudad de Medellín claro que vamos a ir al ingeniero Juan Pablo Martínez que comentó acerca de la invitación que nos hizo Giovannotti quien más Laurita Carina Chacón mi amigo ay se me olvida el negro el director del programa El Café de la Mañana bueno todos allá estuvimos y Juan Pablo Martínez de Zona Biker dice José aunque salió al final y no a las 9 como estaba programado muy buena la participación en El Café de la Mañana muy buenos los apuntes saludo motero y en la ruta nos encontramos me dice el ingeniero Juan Pablo Martínez claro que sí usted tiene que capacitarse perdón tiene que en motos y motos mañana desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a haber una importante actividad el Stumpfest 2014 siente la potencia de un evento único Bogotá Bucaramanga y Medellín experimentarán en vivo el poder de Pulsar con el Stumpfest 2014 invita motos y motos desde las 10 de la mañana a Croacia en motocicletas Pulsar también todo lo que tenga que ver con el evento diseñado para unir a todas las áreas de Auteco en un solo lugar con un día de atención y emoción a todos los que tengan motos Pulsar a los pulsaristas y a los que quieren entrar a ser parte de este excitante mundo Stumpfest 2014 mañana invita a Auteco motos y motos para esta gran actividad que se desarrollará en la calle de los estudiantes no te pierdas el Stumpfest a partir de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde en Bucaramanga en la calle de los estudiantes en el norte de Bucaramanga mataron a una señora que dice que iba a comprarle algo para la comida de sus hijos no sé qué pasaría aquí me detengo un momento en la presentación de esa nota porque razón porque cansado estoy o cansado hasta mamado está José Velázquez de decirle a la gente de los barrios mire si en su barrio hay una invasión perdón hay una invasión hay un expendio de drogas donde guardan armas donde cambian y llegan cosas robadas porque la gente roba cosas para meter vicio porque no tienen plata entonces van y empeñan cosas roban cosas para llevarlas allá hombre denuncie ¿por qué razón? porque en cualquier día esos sinvergüenza les da por agarrarse de la bala con otro combo o un operativo de la policía entonces llega la policía y ellos están se agarran a bala con la policía y ellos son los que matan a la gente y después le echan la culpa a la policía eso pasó con esta señora María Marta Paricio que murió en medio de un operativo de la policía contra los traficantes usted debe denunciar si no denuncia le va a pasar lo mismo que le pasó a esta señora que murió inocentemente porque sus familiares o algunos vecinos de barrio no denunciaron y cuando llegó la policía para detener a los íbaros agarraron a plomo a la policía y le mataron ellos mismos a una señora ¿qué es lo que pasó? En la funeraria San Martín es velado el cuerpo de Marta Paricio quien según sus familiares murió por una bala que fue accionada al parecer por uniformados de la policía ellos como mi hermana para mí la verdad si pido justicia si los cojan no me la van a revivir ni los niños como el cuento no van a recibir nada de ellos según ellos el día de los hechos la víctima había llegado a la zona norte para visitar a un hijo que presenta problemas de salud vino a hacerle la visita a la hija ahí se fue a las 7 de la noche el niño lo tenía malito y se fue a comprarle unas pastillas y encontrar una tienda o algo abierto para leer unas pastillas al bebé y en ese momento cayó ella a lo que ella salió corriendo le cayó la bala allegados señalan que doña Marta era una mujer honesta y que no estaba metida en negocios ilegales ella era buena amiga amigable no se metía con nadie yo que sepan amigos de barrio son las extingo desde hace rato y para mí fue muy chévere esa señora ¿para qué? esta versión fue desmentida por la policía metropolitana de Bucaramanga quien aseguró que el caso obedece a un operativo contra el expendio de alucinógenos en la zona la policía es recibida hay disparos en el momento que llegan cuatro policías a realizar este procedimiento las patrullas se repliegan y posteriormente piden un apoyo y llegan al lugar al verificar el lugar se encuentran con una persona que dentro de una vivienda resulta muerte de una mujer de 31 años además el coronel Ramírez señaló que fueron los habitantes quienes dispararon contra la autoridad y pues ya se dispuso la correspondiente investigación para establecer cuáles fueron las causas de la muerte de esta persona y si realmente corresponde a unos sujetos que en el momento en que llegaba la policía huyeron y empezaron a generar los disparos contra los uniformados así así de haber pasado por eso vuelvo y repito mire en su barrio hay un expendio de drogas y usted por quedarse callado por no entregar la información a la policía o si no entregan la información a la policía mándemela a mi facebook en privado nadie lee mi facebook sino José Velázquez y la información no se pierde porque llega directamente al comandante llega directamente al general entonces ¿qué debe hacer usted? decir ¿quiénes son los jíbaros? los nombres y los alias ¿qué armas tienen? ¿qué carros tienen? las placas de los carros y de las motos ¿dónde viven? dígamelo porque si usted se queda callado un familiar su mamá su tía o alguien que vaya a visitarlo como le pasó a esta señora resulta muerta cuando la policía vaya a hacer un operativo y los delincuentes disparan ellos no tienen la precaución de dispararle solo a los a los policías sino ellos disparan a quien sea parecen locos que no escopeta los policías se cuidan mucho de que un falso positivo de esas cosas y además las pruebas de balística señalarán que la policía no fue la que la que accionó el arma y que mató a esa señora fueron los mismos delincuentes y la gente se queda callada y no sigue denunciando pila hay que denunciar porque en el día de mañana si no denuncia ya no será esta señora ya será un hijo suyo y gracias a Dios se muere una persona pero se imagina donde le den un tiro en la columna y que esa persona cuadrapléjica que ni controlar los esfínteres pueda y se haga popo en los calzones no es terrible por eso es que importante denunciar denunciar denuncien por favor denuncien porque si ustedes no denuncian la cosa se pone grave saludo ¿quién más? a Carlos Mauricio Herrera Pérez que nos está sintonizando a esta hora muchas gracias a Angélica Parra Almeida que dice que nunca se pierde el programa de impacto gracias a Angélica Parra Almeida una dura me encanta que escriban lo que les gusta hacer a Carlos Mauricio Herrera Paz Caterina de la Paisita ya lo dijimos a Sergio Armando Mendoza Almeida a Toño Radical a Ciro Pacheco a quien más a Rafael Enrique Ramos John Johar Rujeles Michael Andrés y Gilberto Gómez Quintero quien le gusta impacto el defensor de los motociclistas saludos a toda la gente que nos ve a través de TV Cable de San Gil muchas gracias a John López que también nos está sintonizando saludos para la familia Sánchez Cominos Juan Carlos Sánchez y Elber Sánchez que siempre nos están viendo al Club Pulsar de San Gil que pronto nos verá va a venir un chileno a la ciudad de Bucaramanga más adelante les voy a decir usted está buscando empleo o quiere mejorar los ingresos usted trabaja pero no le alcanza o usted no trabaja usted no sabe qué hacer usted dice no un negocio un trabajo en lo que sea trabajo en lo que sea no hay hay trabajos específicos por eso es que es importante que se capacite ¿en dónde? aquí en CENTAP CENTAP Centro Educativo de Tecnología de Arte y Conocimiento jornada de la mañana usted escoge para que pueda estudiar en la tarde en la noche o los fines de semana si usted se acerca allá mismo a la carrera 272045 del barrio San Alonso recibe gratis el valor de la matrícula dígale que va de parte Impacto de José Velázquez además son cursos 100% prácticos y 100% intensivos o sea que lo que usted aprende en una universidad en 6 meses allí en CENTAP solamente lo aprenden en 2 meses porque le meten duro la ficha llame ya a estos teléfonos 699 9911 o 632 4955 para que aprenda y se capacite en cuáles cursos en reparación de motos 2 y 4 tiempos la parte eléctrica y la mecánica reparación de lavadoras digitales neveras y aires acondicionados aprenda mecánica automotriz reparación de celulares y de smartphone reparación de portátiles y de escritorio electricidad doméstica también en CENTAP soldadura y ornamentación informática básica bisutería perfumería soldadura oceacetilénica y autóquena instalación de LEDSLAN y WLAN capacitación en alturas que son los trabajos mejor pagos los más riesgosos pero los mejor pagos y manejo de maquinaria pesada todo aquí en CENTAC en la carrera 27 2045 vaya ya o ya me diga que es de parte de impacto para que no le cobren la matrícula y le alejen más barato el curso seguimos después de la pausa que les voy a mostrar cómo los taxistas y los vendedores ambulantes de Cúcuta van a protestar porque no les gusta que el alcalde Don Amaris París Lobo Ramírez Lobo le haya puesto orden a la ciudad que le haya colocado taxímetros a los taxis de Cúcuta que a usted se subía un taxi y si usted no negociaba ante la carrera una carrera que aquí cobran la mínima y al resultado usted pagando dos o tres veces más 15 mil o 10 mil pesos la carrera además los vendedores ambulantes tenían invadidas las calles que no se podía caminar ni por las calles ni por los andeles el alcalde Don Amaris le puso orden por eso la gente va a protestar el 3 de abril que tal lo mismo en Tibú un atentado que hizo la guerrilla contra tropas del ejército que están operando para darle seguridad y tranquilidad a la región la ministra del transporte inauguró las obras de remodelación del aeropuerto de Palo Negro y también la cazuela de mariscos deliciosa que unos amigos ya fueron a comer a Puerto Marinos ya regresamos impacto donde usted es el protagonista Bracho Autos el mejor sabor en carnes frías Carfri Sun lo mejor es Carfri Sun de cliente preferencial llénela y reclame un obsequio en Carbón y Leña disfrute la mejor hamburguesa al carbón diagonal a la iglesia a la consolata del Mutis visite nuestra página web regístrese y disfrute de promociones y descuentos domicilio 683-7679 Carbón y Leña comidas rápidas al carbón papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio el mejor sabor en carnes frías Carfri Sun lo mejor es Carfri Sun haga rendir su dinero compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones traiga su carro público o particular aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia calle 51 esquina en Bucaramanga de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados, domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaderal asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695-99-42 695-3756 683-76-79 691-33-17 el mejor sabor en carnes frías Carbón y San lo mejor es Carbón y San For Plus todo en fibra de vidrio maniquíes en diferentes estilos cabas para domicilio tinas lavaderos deslizadores avenida La Rosita 1815 amigo taxista amigo conductor ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el certificado nacional tecnomecánico y de gases? ¿usted ya tiene el suyo? ¿qué espera? venga CNT cumplimos con todos los estándares exigidos por el ministerio de transporte CNT kilómetro 2 vía Girón PBX 637-0212 CNT Timar For Plus somos fabricantes cómprele a Santander el mejor sabor en carnes frías Carbón y San lo mejor es Carbón y San Fit4 más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit4 centro de acondicionamiento físico carrera 27 con calle 32 esquina parque de los niños impacto donde usted es el protagonista saludo motero para nuestros televidentes que continúan con nosotros ¿qué fue lo que pasó en Cúcuta? ¿por qué quieren protestar los vendedores ambulantes y los taxistas? pues porque el alcalde le ha puesto orden y en Cúcuta había un dicho ¿quiere hacer lo que le dé la gana? venga Cúcuta ¿qué tal eso? por eso el alcalde dijo no esta ciudad es una ciudad de orden esta es una ciudad buena aquí no puede permitir el desorden y que los taxistas abusen con las tarifas los puso en cintura y por eso se sienten muy afectados que el derecho al trabajo nadie le está quitando el derecho al trabajo que trabajen sí pero ordenadamente y en los locales por eso van a protestar el gremio de los taxistas le dice sí al paro cívico este 3 de abril donde los transportadores se ubicarán bloqueando diferentes puntos de la ciudad definitivamente el llamado es al paro eso es más que lógico y más que decidido es más nosotros el paro lo aplazamos porque se había decidido para el 20 de de marzo pero entonces en vista del apoyo que nos están dando aquí en la CUT pues entonces decidimos aplazarlo para el día 3 de abril pero la idea y el llamado es al paro por su parte los vendedores informales también se unirán a este día de manifestaciones en Cúcuta ubicándose en sitios estratégicos de la capital somos abocados a participar en esta gran jornada confiando en que toda la ciudadanía va a tener sentido de pertenencia y se va a unir ya que como lo dice el lema porque nos duele Cúcuta estaremos este 3 de abril haciendo presencia y convocando a todas aquellas personas que se sientan afectadas de una u otra manera lo dejamos claro de que es una movilización pacífica el llamado es también a la fuerza pública para que cuide nuestra nuestra movilización porque es con mira de llamar la atención del gobierno nacional de esta manera diferentes sectores se vienen uniendo a esta gran manifestación que busca llamar la atención del gobierno nacional y local ante la grave crisis social y económica que se registra mire pero yo apoyo al alcalde de Cúcuta por qué razón Cúcuta no tiene empresas Cúcuta no tiene empleo Cúcuta vive del comercio ¿qué pasa si dejan las ventas ambulantes? pues cierran los locales si acaba el empleo se fomenta la delincuencia recuerden ustedes con la 35 en el paseo de comercio cómo robaban cómo le cogían las nalgas a las mujeres cómo abusaban no una cosa terrible cuando había las ventas ambulantes ya en el paseo de comercio ahora que está en orden muy pocos ratas se ven y los que se ven cuando roban los cogen rapidito entonces el orden es bien y los taxistas ¿qué taqué aquí? los taxistas hicieran lo que les diera la gana en esta ciudad no se acabaría aquí las cosas tienen que ser como son y ellos mismos los taxistas de aquí son cultos tanto que ellos mismos los taxistas pidieron que se les impusiera pico y placa voluntario para ellos ¿por qué? porque había muchos taxis y muy poco trabajo y ahora ellos pidieron que pico y placa para taxis y vean está funcionando bien porque hacen platica y al día de descanso pues se lo dedican a arreglar el carro a hacer el mantenimiento en Tibú el frente 33 de las FARC atacó tropas del ejército en una vereda cercana a Tibú provocó la explosión que las cuerdas temblaran las cuerdas de alta tensión chocaran entre sí y se registraran un apagón se vieron afectados algunos soldados también cuando tropas de la brigada 30 del ejército realizaban patrullajes en vehículos blindados en el área rural del municipio de Tibú en cercanías a la vereda de refinerías fueron atacados con explosivos por parte del frente 33 de la FARC al mando de alias el Mocho Olmedo afortunadamente las tropas no sufrieron daños ni en material ni en hombres la explosión que fue muy fuerte ocasionó que las cuerdas de unas torres que pasaban por el sector chocaran entre sí y ocasionaban un cortocircuito lo que causó un daño temporal en el fluido eléctrico La explosión causó daños en algunas cuerdas de alta tensión de la Torre 8 que suministra energía eléctrica a los sectores de Tres Bocas refinería petróleo y campo 2 dejándolos influidos por más de 4 horas Es una vía donde el 90% de lo que transita por allí es población civil son buses de línea son personas son familias luego este ataque había podido ser ocasionado también a la población civil A esta hora la zona es controlada por hombres de la Brigada 30 del Ejército y la Fuerza de Tarea Vulcano quienes adelantan operaciones que permitan dar con la detención de los actores del atentado terrorista bien por la presencia que hacen los hombres de nuestro glorioso ejército nacional para garantizar la seguridad de la gente de la región saludos para David Arley López Ordóñez Ciro Pacheco Leo Contreras y que otras personas nos están sintonizando a esta hora también nos está sintonizando Andrés Quintero Alejandro Medina en Argentina un motero de Ucaramanga que se fue en su motocicleta a rodar por Argentina ha trabajado en Ecuador en Perú en Chile y ya está en Argentina financiando su viaje también saludos para Reinaldo Córdoba Oscar Ortiz Cardona Carlos Vázquez Johan Rujeles Gilberto Gómez Quintero Mauricio Mantilla Aguilar Caterine La Paisita en Campohermoso Javier Navas Rayito de Mente bueno todos los que siguen sintonizándonos a esta hora seguimos la ministra de transporte del gobierno del presidente Santos estuvo en Ucaramanga que estuvo haciendo pues inaugurando la modernización disque modernización a los aeropuertos de otras ciudades de Barranquilla de Medellín y de Cali y de Bogotá le metieron miles de millones de pesos al de Ucaramanga solamente como 800 millones de pesos y Ucaramanga incrementó las rutas Ucaramanga incrementó el número de pasajeros pero aquí usted se baja del avión en el aeropuerto y usted tiene que caminar dar una vuelta así por la zona de seguridad tiene que dar un recorrido casi de cuatro cuadras las personas que están discapacitados o los abuelitos también tienen que caminar porque aquí no hay sala de embarque no hay los túneles para ingresar directamente a la puerta del avión desde la sala de embarque hasta el avión sino que usted tiene que salir a la pista a carretear como un avión que porquería de aeropuerto yo creo que este es el peor aeropuerto que hay lo mismo que el de Cúcuta pero dicen que hablan de modernización y que inauguraron las obras esto fue lo que hizo la ministra de todas maneras a mi me pareció una estupidez lo que hicieron cuatro puentes de abordaje dos ascensores una escalera eléctrica una sala nacional más amplia que la anterior en 400 metros cuadrados adicionales con atención para 800 pasajeros y una sala internacional independiente esta última totalmente nueva con un área de 378 metros cuadrados son los trabajos de remodelación que se llevaron a cabo en el aeropuerto internacional Palo Negro con una inversión de 43.700 millones de pesos la inauguración fue realizada por la propia ministra de transporte en compañía de otros funcionarios públicos pero es impresionante ya lo que se ha hecho que ha generado muchos empleos en el área sobre todo y lo que queremos es que lo que hablamos con el señor gobernador es que falta un esfuerzo adicional para tener el aeropuerto que todos merecen aquí un aeropuerto que tiene 16.000 metros cuadrados con la ampliación llegaremos como le dijo la ministra a 19.000 metros cuadrados más de 5.000 parqueadores estamos entregando el día de hoy vamos a ampliar también los parqueaderos orgullosos de entregarle al país a Santander y a los bubangueses una obra a la altura de los santandereanos estamos a la actualidad de cualquier aeropuerto del mundo pese a que los resultados de las obras de remodelación y modernización del aeropuerto en casi toda su totalidad dejan resultados satisfactorios existen algunos arreglos por realizar como rampas para discapacitados pero las cosas las vamos a perfeccionar ahora nos mostraron un bus que tiene también todas las facilidades para la gente discapacitada muy importante en medio de la inauguración fue anunciado por la propia ministra los recursos para la ejecución de la segunda fase si habrá inversión ya hay recursos en tres vigencias ya hay recursos apropiados para esta vigencia y dos adicionales de 70 mil millones porque de acuerdo con las proyecciones estas obras que hoy en día tenemos que hoy se inauguran en muy corto tiempo se quedarán cortas si las obras adicionales complementarias no se ejecutan así como se dan gratas noticias como la que entregó la propia ministra de transporte el día de hoy existen puntos negativos de la remodelación del aeropuerto internacional Palo Negro y es que los comerciantes que por más de 30 años han laborado en este lugar en el aeropuerto se sienten excluidos con estas nuevas obras pues fueron reubicados en lugares donde según ellos el comercio estaría muerto en estos momentos los locales donde estamos se nos había dicho que eran provisionales por eso las adecuaciones pues son las más mínimas que nosotros reclamamos era un trato igualitario que nosotros también podemos y somos capaces y lo hemos demostrado en nuestra trayectoria comercial de más de 30 años que podemos competir también con las multinacionales no solo los comerciantes se verían afectados las seis empresas de pequeños vuelos que operan en el Palo Negro se encuentran en hacinamiento en los hangares es absolutamente increíble que hay 65 aviones metidos en un área de unos 6 mil metros cuadrados entonces estamos en un hacinamiento total incumpliendo todas las normas de seguridad y nosotros prestamos el 33% de las operaciones del aeropuerto lo hacemos la aviación general y aunque hoy le fue prometido a estas personas por parte de la ministra de transporte buscar solución a corto plazo existe temor pues su trabajo de más de 30 años podría llegar a su fin ¿qué tal no? ya estaba de lambón el alcalde de Piedecuesta el alcalde de Bucaramanga el alcalde de Girón y el gobernador y eran dicho no ministra no vamos a inaugurar esta nosotros no la acompañamos o nos hacen un aeropuerto bien o no nos lo hacen que no hay rampa para discapacitados no hay el túnel para ingresar de la sala de abordaje directamente al avión sino usted tiene que un bus que le entregaran ah no y que ay el alcalde feliz de la vida pendejos hombre hagan las cosas bien porque tragan entero acaso es que la plata de los santandereanos no vale y acaso es que la plata ellos la van a poner esa plata nos la quitan a nosotros cuando nos cobran sobre tasa aeroportuaria cuando nos ponen sobre tasa a la gasolina también todo eso lo tenemos que pagar nosotros hay que pagar parqueeros muy costosos en el aeropuerto una carrera de la aeropuerto también es costosa hay que pagar peaje entonces que no vengan a decir que es que sí que no están haciendo un favor nada que nos devuelvan de la plata que nosotros pagamos del IVA y otros recursos y otros impuestos no que pendejadas gobernadores y alcalde lambones por dios a mi no me gusta esa gente así uff me sacaron la piedra pero vamos mejor a aprender a capacitarnos en donde mire yo les ruego capacítense aquí en CENTAC en CENTAC hay jornadas para que usted estudie en la mañana en la tarde en la noche en los fines de semana por eso usted vaya allá mismo diga que vio la publicidad en impacto que usted se quiere capacitar en estas áreas diga que vaya vaya allá vaya allá y para que aprenda reparación de motos de 2-4 tiempos la parte mecánica y la eléctrica de las motos reparación de lavadoras digitales y mecánicas reparación de neveras y aires acondicionados reparación de computadores portátiles y de escritorio reparación de celulares y smartphone reparación de cámaras e instalación de cámaras de seguridad y alarmas electricidad doméstica hay mucho campo de acción para que usted aprenda todos los las artes todos los oficios todo lo que necesite en SENTAC soldadura y ornamentación capacitación en alturas informática básica instalación de redes perfumería soldadura ocioaciatilénica y autógena manejo de maquinaria pesada por eso vaya mire usted escoge el horario en SENTAC en la carrera 27 2045 acérquese ya diga que va de parte de impacto para que usted estudie en la mañana en la tarde o la noche o los fines de semana solamente reciba gratis el valor de la matrícula son cursos prácticos llame llame diga que va de parte de impacto a esos números telefónicos seguimos que tal esta cazuela de mariscos deliciosa que nos comemos nosotros allí en Puerto Marino aquí estamos cazuela en la pesquera y cevichería Puerto Marino donde quiera eso como les decíamos ayer Boulevard Santander carrera 22 una cuadra arriba por favor arriba de la Glorieta del Parque San Francisco cazuelas pequeñas 4.500 pesos la cazuela grande 5.000 pesos lleva pulpo chipichipi calamar cangrejo camarón jaiba palmitos lleva de todo hay deliciosos ceviches vea como esta familia que da impacto y le gusta y va a pedir ceviches todo porque hay unos ceviches muy baratos desde 4.000 aquí está la señora María como está la señora María vea esa que deliciosa cazuela muéstreme que lleva la cazuela deliciosa esa es la cazuela que me prepararon a mi así como le prepararon la cazuela a nuestro amigo que vive en el Diamante 2 don Alberto Díaz y la señora deñarila Ruiz una deliciosa cazuela de estas que se comió en Puerto Marino muy pero muy rica de verdad que vale la pena por eso vayan allá la señora María en Puerto Marino con todos sus empleadas y Jesús Flores pues los atienden en pesquera y cevicharía Puerto Marino gracias señora María Dios la bendiga esa señora tiene sus años y tan bonita que se mantiene bien bien señora María saludos a los amigos que nos ven en el barrio Las Mercedes que les gusta ir a comer a Carbonileña también porque mañana hay cerdo a la llanera y carne de res a la llanera o si quiere usted pida una picada típica a la llanera lleva chorizo cerdo costillitas cerdo a la llanera carne de res a la llanera no delicioso hoy el almuerzo en Carbonileña fue cazuela perdón cazuela no bandeja paisa un pedazote de chicharrón pero no chicharrón grasoso sino chicharrón carnudo que tiene no tiene nada de grasa sino carne y el cuerito tostadito tiene trillaba chorizo plátano frito huevo delicioso mañana hay pescado y mañana también hay delicioso mute en Carbonileña y el domingo vaya a comer allá en Carbonileña saludos a estos amigos que van en el barrio Las Mercedes como les dije Parmenio Parmenio Mosquera también para la señora Oti Duarte para sus hijitos los hijos de Parmenio y la señora Oti Luzdari Ludimarian perdón y Santiago Mosquera son fieles televidentes de impacto van a comer allá Carbonileña también saludos en el barrio Los Naranjos a José Leal don José que nos encontramos esta mañana me hizo el saludo motero Mercando Frutas que va a comer al restaurante Marjuacos ahí al lado en el barrio Los Naranjos ahí al lado de la casa de Don José Leal en el barrio Los Naranjos al lado de Glacé está Marjuacos se quiere comer muy rico los almuerzos ejecutivos son buenos también saludos en el barrio Pedregal no, no barrio Vereda el Pedregal a un amigo del club FZ que está accidentado mi amigo se llama Alberto Hernández en el barrio Los Ángeles mi amigo Fidel Ochoa que también hizo el saludo motero saludos para todos hay para un guardia de seguridad del conjunto donde vive mi amigo Vitor Hugo para Jorge Serrano de Covisur CTA que están en la sintonía muchas gracias por todo el saludo motor y todo lo que nos hace donde usted debe estar mañana desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde si tiene moto pulsar bien y si no tiene vaya para que aproveche la feria del crédito y del descuento en motos y motos aquí en el Stumpfest 2014 siente la potencia de un evento único en Bogotá Bucaramanga y Medellín experimentarán en vivo el poder de pulsar con el Stumpfest 2014 un evento diseñado por pulsar para unir a todas las áreas de usted con un solo lugar en un día de atención y emoción a los pulsaristas y a todos los que quieran entrar a ser parte de este excitante mundo por eso usted compre la moto mañana no busque otro stand mire si le ofrecen otra vaina de motos de pulsar de otro cliente diga no mire yo solamente voy de motos y motos porque aquí en motos y motos es donde apoyan a José Velázquez la única que nos apoya los motociclistas es José Velázquez y si apoyan a José Velázquez nosotros compramos esa ya solamente en motos y motos por eso aproveche y pida todos los volantes pida toda la información de la moto que usted quiera comprar moto señoritera moto para trabajar moto para chicarear moto para viajar moto para disfrutar la vida moto de bajo o alto cilindraje pero que sean de Auteco motos y motos seguimos en mayo se van a entregar 148 viviendas en la zona del café de Madrid como se llama la urbanización se llama Campo Madrid en el norte de Bucaramanga como avanzan las obras Tatiana la convocatoria para los beneficiarios será a través de las cajas de compensación Cajazán y Confenalco en la primera entrega solo para desplazados e integrantes de Red Unidos un proceso muy transparente organizado directamente por el gobierno nacional a través de Fonvivienda quienes que asignan el subsidio y el departamento de la prosperidad social el ingeniero constructor asegura que para diciembre de este año el ingeniero constructor asegura que para diciembre de este año ya se habrá terminado la obra comenzamos a entregar la primera etapa el 23 de mayo van a ser 148 y sucesivamente mes a mes se van a entregar hasta septiembre las primeras 680 para estas próximas entregas se incluirán otros sectores de la población en el segundo sorteo que se va a realizar de la otra mitad de los apartamentos va a estar dirigido a los censos de Bucaramanga que son familias que están ubicadas en zonas de alto riesgo o calamidades públicas o que han sufrido una ola invernal y dentro de este contexto también hay más desplazados hay más reunidos y hay más víctimas Campo Madrid es uno de los dos proyectos de interés social de la alcaldía municipal al finalizar su periodo el alcalde Luis Francisco Borges tendrá que haber construido 3.500 viviendas como lo prometió en su plan de gobierno según el arquitecto donde usted es el protagonista de lunes a viernes al mediodía en Carbón Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Bracho Autos en este año quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión aquí le financiamos le compramos le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal Bracho Autos en la carrera 21 con calle 55 esquina la esquina de los taxis en Bucaramanga Atención amigo motociclista ¿Sabía usted que en CNT les pedimos el certificado nacional tecnomecánico y de gases para su moto? ¡Solo en 15 minutos! ¡Sí señor! ¡Solo en 15 minutos! ¿Ya tiene el suyo? ¿Qué espera? ¡Venga CNT PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia De lunes a domingo en Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado platos ejecutivos y a la carta Domingos y festivos la mejor variedad en comida típica santandereana y a la parrilla Además todas las noches comidas rápidas hamburguesas al carbón arepas rellenas y mucho más Los esperamos en la carrera 30 con calle 20 esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla y comidas rápidas Papi ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No mi amor ¡Cuidado papi! Renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el Grupo Manejar y recuerden manejen seguros con el Grupo Manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio Siempre en familia Carfri San todos disfrutan Carfri San compartiendo nuestro sabor el sabor que te hace feliz en todo momento Carfri San ricos y frescos Carfri San disfrutamos Carfri San el mejor sabor en carnes frías Carfri San lo mejor es Carfri San Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo 0 kilómetros o uno usado en excelentes condiciones Traiga su carro público o particular Aquí se lo compramos se lo permutamos o le pignoramos el saldo y le conseguimos bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia calle 51 esquina en Bucaramanga Buscas cascos o accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus la tienda del motociclista ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Comprele a Santander El mejor sabor de la ciudad está en carbón y leña Comidas rápidas al carbón Hamburguesa de la casa Santandereana Perros Mazorcas Picadas y muchas delicias más Acompañadas con papa a la francesa Reciba su tarjeta de cliente preferencial Llénela y reclame un obsequio En carbón y leña Disfrute la mejor hamburguesa al carbón Diagonal a la Iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese y disfrute de promociones y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y leña Comidas rápidas al carbón Buscas cascos o accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos de las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cómprele a Santander Impacto Donde usted es el protagonista Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Esta nota es para todos los niños y niñas amantes de los animales Esta es una hermosa ardilla ¿Qué pasó? Estamos truchas vamos con la continuidad tal y como estaba La nota de la ardilla domesticada y vamos con la nota 14 la ardilla domesticada La ardillita un animalito hermoso que tiene este señor lo malo es eso que está viendo ahí le está dando una empanada o arepa a la ardilla por Dios dañan un animalito de estos porque en el hábitat natural estos animales lo que hacen es comer hojas frutos y animalitos pero jamás darle frituras si la fritura le hacen daño a los hombres darle gaseosa este es mal ejemplo de lo que no se debe hacer con la mascota deberían decomisarle este animalito a este señor porque le están dañando y estos animalitos para que estén ni siquiera en un parque estén en la selva si no me equivoco esta es la la fuente luminosa de la WIS de la WIS bucarica algo que no se debe hacer no se debe tener pero bueno le hicieron la nota al muchacho le grabaron la pichita dejemos esa cosa ahí porque eso me da rabia me da bronca los animalitos deben estar en su hábitat natural no deben tenerlos así como que tal que un señor lo tuvieran así en el hombro como un como un loro dándole sobras sobras de comida de lo que no es la comida que comen naturalmente esos animalitos los internos de la cárcel de palo gordo se declararon en desobediencia civil debido a algunas situaciones a que no les permiten ñongo ñongo de más de media hora con las compañeras sentimentales no sé qué las que van a hacer la visita conyugal y porque no hay disque buena atención en salud qué es lo que dicen desde la cárcel palo gordo los internos de la cárcel de palo gordo continuarán en desobediencia pacífica hasta cuando no se les desolucionan los problemas por la reducción de la visita conyugal mala alimentación demoran atención médica y el hacinamiento la desobediencia la van a seguir hasta que el INPEC a nivel nacional pues brinde definitivamente la solución el director general del INPEC brigadier general Saúl Torres quien estuvo la semana pasada en la ciudad manifestó que los primeros días de abril hará un pronunciamiento frente al tema la semana anterior estuvo el señor general Torres director nacional del INPEC y se comprometió a dar solución en la primera semana del mes de abril la cárcel de palo gordo está habilitada para recibir 1.444 internos y hasta el momento hay 2.091 la solución pronta que nosotros vemos como ministerio público es respetar las reglas y decir y solamente internara en esa penitenciaría personas que ya están sentenciadas frente a los casos de tuberculosis que se han presentado el delegado de la personería de Girón manifestó que ya están recibiendo atención por parte de Caprecon quienes prestan el servicio de salud a los internos bueno eso es lo que ellos dicen saludos a Kim G. Vázquez que dice buenas tardes saludos a todos una pregunta ¿quién sabe de parte de Bucaramanga puedo sacar la técnico mecánica de un motocarro que tiene un amigo? claro ¿debe sacarla en CNT? claro que sí en CNT saludos moteros José tengo una pregunta quiero pertenecer al club llamada FZ Bucaramanga pero no sé cuándo ni a qué hora se reúnen claro que sí yo tengo la información por aquí en mi billetera ¿qué día se reúnen los de motoclub? FZ Bucaramanga hay dos clubes si usted tiene FZ hay dos clubes y cualquiera de las dos son buenas opciones el club FZ Santander se reúne los sábados a las 7 de la noche en la carrera 27 con calle 56 los sábados sábados a las 7 de la noche y el club FZ Bucaramanga se reúne los viernes FZ Bucaramanga ¿dónde está Mario? FZ Bucaramanga los viernes a las 8 de la noche en la Bombay Tiger en Florida Blanca se reúnen ya sabe usted y si tiene moto CB110 también usted puede reunirse ¿qué días es? los jueves en el parque de las Palmas a las 8 de la noche el club CBF si tiene moto Honda CBF puede reunirse a las 8 de la noche en el parque de las Palmas el club Pulsar Quirón los viernes a las 8 de la noche en la avenida Los Canelles ahí en el parqueadero de Yumbo Carrefour el club motelos Pulsar Club en el Tiger de Florida Blanca a las 8 de la noche los jueves el club de mentes Pulsar Club de Rayito y la familia Vera en el parque de las nieves de Girona a las 8 de la noche el club GS los viernes a las 7 de la noche el club R15 si usted tiene la Yamaha YZR YZFR15 puede reunirse los jueves también a las 8 de la noche en el parque Turbay a ver quién más está con nosotros John Luna hay una reflexión para los motociclistas un video muy fuerte que nos manda no eso no lo veo Harrison Adeur salud motero para Grego Peña para Carol Buenahora que también nos está sintonizando son muchos los televidentes que si están conectados con nosotros a esta hora por Dios muchas gracias por toda la sintonía que nos brindan siempre a ver tenemos mensajes de estas personas tenemos mensajes de televidentes como Elkin Vázquez una pregunta dice ya le comenté a Araque Becerra que nos manda una publicación una fotografía José una pregunta que es lo que dice este señor que no le entiendo han hecho la foto que le comenté hace un momento la dirección es carrera 27 calle 56 a la izquierda se ve la grúa llena de motos de la derecha en el andén una camioneta atrás del poste de la carrocería de la camioneta espero que os sirva algo claro mire aquí estamos mamados de que los operativos de tránsito solo sean contra los motociclistas todos los días las grúas llenas y no hacen prefieren llevarse una moto que está parqueada en un andén que cinco carros que estén haciendo estorbo claro que con la fotomulta ahora es diferente pero a eso no los movilizan en cambio las motos si hombre que embarrada para Yesid Boada Ávila que dice que saludo motero tío saludo Yesid un placer saludarlo también para Luis Alberto Quiroga García que está siempre hablando con nosotros gracias por la preocupación del centro piloto Simón Bolívar bueno muy bien allí Mantilla Noguera Edgar también nos está sintonizando qué fue lo que pasó en un incendio que ocurrió en Bucaramanga cuándo fue dónde fue y qué pasó el incendio se registró hacia las 6 y 30 de la mañana en esta fábrica de fritos ubicada en la carrera 17 con calle 58 en Bucaramanga según el reporte de bomberos la conflagración se inició debido a un descuido en el proceso de producción al parecer al parecer los empleados olvidaron un material de lo que producen en un horno y esto presentó un recalentamiento y ahí fue donde se presentó el conato de incendio vecinos del sector ayudaron a controlar el incendio fue necesaria una máquina de bomberos atendimos la emergencia con un vehículo y 5 unidades nuestras se calcula que las pérdidas ascienden a los 5 millones de pesos es un motociclista que viene recorriendo toda la ciudad y espera la ayuda de todos los clubes aquí en Bucaramanga espera la ayuda de todos los clubes vamos a presentarles a ellos y en quien más en Cúcuta los amigos del Club Pulsar Cúcuta Club Pulsar Sanquil que los apoye Club FZ Cúcuta los Club Divintín de Cúcuta todos para que estén pendientes apoyando a este Tonga motochilero es un motero chileno que está sintonizándonos a esta hora ¿quién más? bueno nos han invitado a otros eventos Yolima Pérez que nos está sintonizando La Pupi Romero Hans Frasica en Bogotá Astrid Carolina Toti Navarro en Cúcuta Miguel Gael Urista en el Estado de Jalisco en México Nork Infante en Maracaibo Luis Silva en Quito Ecuador Nancy Camperos en Cúcuta Ana Esquela María Ciro Giraldo en la ciudad de Bucaramanga en la ciudad de la Real de Minas Luceli Piñeres y Viviana Pavón ¿qué daños se provocaron por el derramamiento de crudo del petróleo en un oleoducto? ¿dónde fue el atentado? ¿qué daños ecológicos ocasionó? nosotros hemos llegado hasta esta localidad atendiendo la inquietud de varios labriegos de esta región y es que desde hace cerca de un mes vienen padeciendo de una problemática ambiental que afecta a los afluentes que atraviesan varias de sus fincas y es que una parte del tramo del oleoducto Caño Limón Coveñas presenta una avería y esto viene generando el derrame del crudo lo que los está afectando considerablemente hay cultivos que se riegan con esa agua contaminada y entonces está haciendo muchos daños y estragos no tanto en esta parte sino en todas las veredas de aquí para abajo y es que los labriegos de esta región del Carmen Norte de Santander pues han manifestado que en reiteradas oportunidades se han comunicado con los ingenieros y con miembros de la empresa Petro Norte pero estos hasta el momento no han atendido su inquietud hasta ayer dijeron que sí que autorizaron que usáramos las cuadrillas para limpiar pero pero sí que hacerlo con una máquina grande los trabajos porque porque es bastante el crudo que se está derramando una cuadrilla no creo que alcance a trancar todo ese derrame el equipo periodístico de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña que brinda servicios al Canal Tron pues buscó a través de vía telefónica la respuesta por parte de ingenieros y encargados de esta empresa Petro Norte pero fue imposible establecer contacto bueno grave la situación esa emergencia en el Carmen de Ocaña por la maldita irresponsabilidad de los guerrilleros que piensa que atentando contra los oleoductos están atentando contra las petroleras y lo que están es haciendo un daño enorme esa gente de esas veredas no pueden tomar el agüita los pececitos se mueren los cultivos se dañan yo no sé qué clase de dirigentes tiene esa gente Dios mío pero están graves 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 bueno se nos acabó el tiempo yo solamente los espero que vayamos a comer el domingo tienen tres opciones ir a comer en Marjuacos de la Carrera 30 con calle 20 en San Alonso ir a comer a Marjuacos en el barrio Los Naranjos junto a Glacé comida típica santandereana mañana vamos a comer en Carbón y Leña Parque Turbay porque hay cerdo a la llanera lo que me encanta es que es riquísimo y además hay carne de reza a la llanera hay picada mixta hay cazuela de frijoles también hay sancocho de gallina gigante que delicia huesos de marrano un kilo de huesos de marrano bien asado delicioso delicioso es una vaina espectacular es para chuparse los dedos que más tenemos allí en Carbón y Leña muchas cosas deliciosas Carbón y Leña en el Parque Turbay y si usted vive en Florida Blanca no tiene que ir hasta el Parque Turbay en las comidas rápidas de noche se comen en Carbón y Leña Cañaveral junto a Comuntrasano saludo motero me voy a comer una cazuela de mariscos en Puerto Marino Dios me lo bendiga chao aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira